El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que realmente cuenta es el valor para continuar. Winston Churchill Hola, mi nombre es Leslie Dubiana Ampudio Penko, estudiante de Economía y Negocios Internacionales de noveno semestre y quiero contarles que me destaque en los resultados de las pruebas AVERPRO 2019. Estoy muy feliz y muy orgullosa de este logro y estoy convencida que los aspectos más relevantes para alcanzarlo son la disciplina, la que debes tener en todos los aspectos de tu vida, la resiliencia, ya que si te caes tres veces, te debes levantar cuatro, además de la organización del tiempo. Yo realizo muchas actividades dentro de la universidad, soy bailarina de los colectivos de artes escénicas UNICEF y BAILA y AMALGAMA y soy monitora de Siri Multimedios y a pesar de todo esto logro cumplir efectivamente con mis actividades académicas. Para finalizar, destaco de la Universidad de Icesi su educación de alta calidad y la formación integral que ofrece, mezclando proyectos académicos con los culturales. También destaco de la aprendizaje activo, que aunque al principio me costó, ha logrado potenciar muchas de mis capacidades. Los invito a que si quieren algo en la vida, luchen por ello y no olviden que Icesi está a otro nivel.